Música Considerando en conjunto la situación económica y ambiental que enfrentamos con humanidad, actividades como esta, en que se busca enriquecer el debate en materia de justicia ambiental desde diversos puntos de vista, constituyen un ejercicio fundamental de cara al futuro de nuestras vidas y de las futuras generaciones. Un futuro, que no está de más repetirlo, está puesto en jaque tanto por la amenaza de la crisis climática global como por los embates que suponen las crisis sociales, sanitarias y económicas que se han desarrollado en los últimos años. La lista de desafíos que oscurecen nuestro presente y amenazan nuestro futuro ha crecido a tal punto que una enumeración de sus factores parece prácticamente inagotable. Música Durante el último tiempo el segundo tribunal ambiental trabajó intensamente en identificar mecanismos de entendimiento entre comunidades, empresas y Estado en la demanda por la contaminación histórica en la vía de Quintero Puchuncabí, que es la causa más grande que hoy día tiene el sistema jurídico ambiental, con 13 demandados, empresas que operan en el cordón industrial, además del Ministerio del Medio Ambiente. Música Música